Cantemos el amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oramos nuestra voz a los cantares del coro celestial, Dios está aquí. Al Dios de los altares adoremos, con gozo angélico, gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos el amor de los amores, cantemos sin cesar, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar, gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. honor y gloria a ti, Dios del amor. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el Sagrario Su gloria y esplendor Para nuestro bien Se quedó en el santuario esperando Al justo y pecador Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Amor